En una noticia de impacto, un adolescente fue capturado en Altavera Paz, acusado de violar a una menor. Agentes de la Policía Nacional Civil, específicamente del Departamento contra Delitos Sexuales de la División Especializada en Investigación Criminal de la DEIT, reporta que remitieron a un menor de 17 años en el departamento de Altavera Paz. Este, según denuncia, fue sorprendido cuando abusaba sexualmente de un menor de 5 años de edad. La Policía Nacional Civil, siguiendo los protocolos en este tipo de casos, remitió al menor de 5 años hacia un centro asistencial con el apoyo del INACIP. Asimismo, se indica al menor de aprovechar que él trabajaba en la casa de los papás de este niño. Abusando de la confianza, fue sorprendido cuando abusaba sexualmente a este niño, motivo por el cual fue puesto a disposición del juzgado correspondiente.